Que estoy de primer aniversario, me siento realmente como una bebé, apenas empezando a gatear, me falta mucho por hacer, mucho por aprender, y sé que tengo mucho, mucho para dar todavía, pero esto pues es una carrera, y pues hay que avanzar poco a poco, y nunca dejar de aprender, nunca dejar de estudiar, y pues seguir avanzando, hasta donde Dios me lo permita y el público también. Te apoyo con tus canciones y tus temas.